Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Actualmente Baggy es uno de los personajes más buscados del mundo. De alguna manera logró convertirse en un Yonko junto con Luffy, pero su verdadera hazaña aún está por decirse, lo que podría significar que Baggy logró encontrar algo muy valioso, lo que permitió a Seika y Seifu considerar a Baggy como una amenaza mundial, otorgándole así el título de Yonko. En el video de hoy vamos a hablar sobre Baggy, cómo podría haber logrado convertirse en un Yonko y qué podría haber encontrado Baggy que hizo a que Seika y Seifu temiera su poder. Ya cuenta con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. Baggy es un gran pirata, por no tener su fama reconocida en todo el mundo, tenía una recompensa de 15 millones de berries. Pero ahora que se ha convertido en un Yonko, su recompensa ha aumentado aún más. No solo la recompensa de Baggy, la recompensa de su tripulación también ha aumentado un lote. Durante su viaje como pirata, hubo varios hechos que lo hicieron ser reconocido en todo el mundo. El principal y más importante que le permitió ser reconocido por la Marina es el hecho de que fue un ex miembro de la tripulación del barco de Roger. Junto a Shanks fueron aprendices en el barco de Roger, lo que les permitió ganar gran fama en el futuro luego de que la gente supiera que estos dos personajes ya habían conocido a Roger y formaban parte de su tripulación. Después de la batalla de los mejores en Marineford, donde la Marina descubre que Baggy era parte de la tripulación de Roger, lo invitan a ser un Shichibukai, volviéndose aún más famoso en todo el mundo. Sin embargo, después de que los gobernantes de cada reino se reúnan y decidan abolir al sistema Shichibukai, ya no es un pirata protegido por Sekaiseifu y ha vuelto a ser un simple pirata que tuvo una fama considerablemente grande en todo el mundo. Pero algo sorprendente sucedió durante el momento en que los Mugiwara estaban en Wano enfrentando a Kaido y Big Mom. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero Baggy fue muy reconocido en todo el mundo por haber hecho o encontrado algo muy poderoso. En estos capítulos finales del Arco de Wano, vemos que Luffy se había convertido en Yonko luego de derrotar a Kaido. Lau y Kid se enfrentaron a Big Mom. Muchos piensan que uno de estos dos personajes podría convertirse en Yonko en lugar de Big Mom, pero algo inesperado sucedió. En realidad, Lau y Kid no se convirtieron en Yonko. Quien se convirtió en el nuevo Yonko después de la derrota de Big Mom fue Baggy, algo que a los personajes e incluso a los fanáticos de One Piece les sorprendió bastante, porque fue algo inesperado. Nadie se imaginaba que uno de los primeros enemigos de Luffy que apareció en el Arco de Orange Town podría ser un Yonko en la actualidad. Baggy desde su aparición no ha sido un personaje poderoso ni que podría convertirse en un gran peligro en el futuro, pero actualmente se presenta como un personaje muy importante que tendrá un gran papel en la historia. Después de todo, Oda posiblemente lo convirtió en Yonko por alguna razón, por lo que de alguna manera podrá ayudar o estorbar en las futuras aventuras de los Mugiwara, porque no sabemos muy bien cómo es la relación entre Luffy y Baggy. Al principio eran enemigos, pero durante el enfrentamiento en Marine Force se juntaron para salvar a Ace. No sabemos si Baggy vuelve a ser enemigo de Luffy, por lo que es difícil saber si Baggy será un enemigo que impida que Luffy consiga el tesoro de One Piece. Pero existe una gran posibilidad de que sea un aliado de Luffy durante el gran conflicto entre los piratas y los marinos que puede venir con el final del Arco de Wano, ya que ahora comenzará la etapa final del manga de One Piece. Solo queda un Road Ponegly para que Luffy sepa la ubicación de Lough Tale, por lo que diferentes organizaciones se están moviendo con diferentes propósitos. Los revolucionarios que mantuvieron todo el trabajo parado ahora los veremos en acción porque Sabo supuestamente perdió la vida. Teach y los demás piratas también están iniciando sus planes para convertirse en los más grandes de los piratas, además de Sekai Seifu, la Marina y el SSG que se preparan para este nuevo conflicto que se avecina. De esta forma podremos volver a ver una unión entre Baggy y Luffy, pero esta vez será una unión de dos Yonkos, los piratas más temidos del mundo. Entonces puede ser que Sekai Seifu ordene a la Marina y al SSG que usen todas sus fuerzas para poder detener a estos dos Yonkos y sus tripulaciones que actualmente tienen piratas muy poderosos. Porque volver a ver a Luffy con Baggy será muy interesante, pues en Marineford Baggy tuvo una gran aparición. Durante este conflicto se ganó la admiración de los fugitivos que quedaron atrapados, aunque no tenían idea de quién los liberó realmente. Debido a que pudo ayudar a los prisioneros, la mayoría de ellos se unieron a su tripulación después del conflicto de Marineford, lo que le permitió tener nuevos y poderosos compañeros. Mientras escapaban de la prisión, Baggy y Luffy se dieron cuenta de que estaban debajo de Marineford, donde el suelo estaba congelado debido al poder de Aokiji que usó para tratar de detener el tsunami causado por Newgate. Luffy tuvo la idea de deslizar el barco por el costado de la ola congelada. Sin embargo, cuando se apresuraron a mover el barco, el hielo debajo de ellos se dio y el barco junto con los piratas que escaparon, terminaron cayendo directamente en la escaramuza en Marineford, donde comenzaron a luchar contra los marinos. Baggy se asustó de inmediato cuando Luffy y Bancop comenzaron a pelear contra el almirante Kizaru, y les dijo que deseaba salir de ese conflicto. Sin embargo, los fugitivos que Baggy supuestamente había liberado, lo malinterpretaron diciendo que querían matar a Kizaru y eso aumentó su admiración. Los fugitivos se inquietan queriendo que Baggy los dirige en la batalla contra Edward Newgate, antes de que Luffy se lleve toda la gloria de haber logrado derrotar a algún personaje importante, como los almirantes o algún superior de la marina. Newgate al ver que Baggy estaba cerca lo llama, luego le ofrece una alianza para ayudar a derrotar a los marinos que estaban impidiendo que su tripulación avanzara para salvar a Ace. Entonces le pide a Baggy que los ayude solo en esta pelea. Después del final de esta pelea, Newgate permitiría que Baggy lo persiga para quitarle la vida y obtener una gran fama en el mundo. Baggy acepta su propuesta porque estaba interesado en las palabras de Newgate, por lo que Baggy y Newgate forman una alianza en Marineford para derrotar a los marinos y salvar a Ace junto con la ayuda de Luffy. Mientras Luffy conducía a los piratas de Newgate hacia la plataforma de ejecución de Ace, Baggy condujo a los fugitivos a la batalla para darle gloria a su nombre, por lo que Luffy y Baggy avanzaban casi juntos hacia Ace pero en direcciones diferentes. Crocodile y Doflamingo estaban peleando entre ellos. Baggy mientras avanza es atrapado por un tornado de arena que Crocodile ni siquiera se da cuenta, lo que retrasó en poder acompañar a Luffy al lugar donde estaba Luffy. Entonces Baggy comienza a volar. Mientras volaba, Luffy lo derribó para usar su cuerpo para detener los golpes de espada de Dracul Mihawk, ya que sabemos que la fruta de Baggy no le permite ser golpeado por espadas, por lo que Mihawk no podría lastimarlo. Baggy estaba molesto con Mihawk por cortarlo y le arrojó una mugibal, solo para que Mihawk la desviara hacia Baggy y causara que detonara hacia él, quedando aturdido brevemente. Pero se recuperó rápidamente de la explosión con solo heridas leves, y sus seguidores lo filmaron con un Dendemushi que lograron obtener de Impel Down. Como estaba llamando la atención de mucha gente, Baggy aprovechó para presentarse y proclamarse ante el público, viendo la transmisión de aquel enfrentamiento en el archipiélago Zabaody. Pero antes de que pudiera decir algunas palabras sobre lo que estaba sucediendo en Marineford, Aokiji detuvo rápidamente la transmisión que involucraba a Baggy y sus hombres en el hielo. Se descongelaron poco después cuando el almirante Akainu atacó una bola de lava con sus puños de magma, y Baggy juró vengarse de los marinos, por lo que sus seguidores estarían aún más entusiasmados con su nuevo capitán. El video de Dendemushi luego recuperó la conciencia, lo que le permitió a Baggy comenzar a transmitirse a sí mismo, y su plan para derribar a Newgate a los ciudadanos del archipiélago Zabaody nuevamente. Al ver que Ace y Newgate habían perdido la vida durante este combate, tiene mucho miedo de lo que pueda pasar en este conflicto, por lo que decide huir de este combate para poder garantizar su supervivencia. Sus seguidores ven que está escapando, pero no lo consideran un acto de cobardía, sino de respeto. Piensa que Baggy se estaba retirando por respeto a Newgate, porque Baggy lo consideraba un pirata digno. Cuando vieron a Baggy retirarse, sus seguidores se retiraron lentamente, pero se retiraron lentamente para que los piratas Newgate que aún estaban vivos en combate no fueran superados en número. Mientras Baggy se alejaba volando, Luffy y Jinbe gravemente heridos llegan a sus brazos, después de ser impulsado por una de las tormentas de arena de Crocodile, lo que obligó a Baggy a esquivar los implacables ataques de Akainu. Baggy entró en pánico sobre qué hacer con Luffy y Jinbe, cuando de repente ve a trafalgar Lau con su submarino a su lado, por lo que Baggy decide llevarse a Jinbe y Luffy para que Lau pueda rescatarlos. Después de que Shanks llega al enfrentamiento de Marineford, toma el sombrero de paja de Luffy y se lo da a Baggy para que se lo dé a Luffy después de que se despierte, y como recompensa le da a Baggy un mapa del tesoro. Pero cuando ve el mapa, Baggy se enoja con Shanks. Pero puede ser que este mapa sea una de las razones por las que Baggy pudo haber logrado convertirse en un Yonko. Bueno, es posible que no se haya dado cuenta al principio, pero ese mapa podría haberlo guiado a algún tesoro o incluso a una herramienta de combate, algo que lo haría él y a su tripulación aún más fuertes, o incluso una de las tres armas antiguas que poseería un gran poder destructivo. De esta manera logró ganar fama en el mundo, e hizo que Seikai Seifu lo considerara una amenaza aún mayor que Lau y Kid. Entonces de alguna manera, Baggy logró conquistar muchos territorios, o logró obtener algún poder que Seikai Seifu teme, porque esa sería una de las únicas formas en que Baggy podría haberse convertido en Yonko. Lo que queda es esperar a que regrese el manga, tras este parón en el que comenzará la nueva saga de One Piece, la saga final en la que veremos grandes conflictos y revelaciones. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.